Esta tarde, reconociremos a varios agentes de cambio que con sus historias de éxito motivan a las nuevas generaciones. El Gobierno del Estado de Bancoato, a través de la Comisión de Deporte de nuestro Estado, en coordinación de la Presidencia Municipal de Seraya, agradece la presencia, Crata y Cultura, de todas y todos ustedes. A continuación tenemos el gusto de presentar a las autoridades y personalidades que les honran con su presencia esta tarde. Se encuentra con nosotros Diego Cibueno Tríguese Vallejo, Gobernador Constitucional del Estado de Bancoato. Agradecemos la presencia de Francisco Javier Mendoza, Presidente del Instituto de Seraya, y la señora Rosita Suárez de Mendoza, Presidente del Instituto de Presidencia Municipal. Empresarios, aquí presentes, ya nos vemos por la mañana en Honda, muchas gracias por su presencia. Vicky, Presidenta de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana Bienvenida también Gracias Víctor, Presidenta de la Federación de Colegios de Arrogados También, muchas gracias por tu presencia Su disciplina, amigos deportistas, su tenacidad, su pasión y su trabajo en equipo Bueno individual Han puesto en alto el nombre de Ceralle de Guanajuato En justas deportivas, no solamente locales, sino nacionales e internacionales Creamos que ustedes son un orgullo para Ceralla, un orgullo para Guanajuato Ustedes son fuentes de inspiración Y un ejemplo a seguir para todas nuestras niñas, niños y adolescentes Porque cuando hay un compromiso como el de ustedes Se logran grandes resultados Nos apoyan para posicionar a Ceralla de Guanajuato En el Concierto Nacional e Internacional Reconocemos su perseverancia A través del esfuerzo y sacrificio Realizado por ustedes deportistas Así como por sus entrenadores y por sus familias Me siento muy honrado Me siento muy honrado de anunciar que de los cinco premiados Tres cerallenses van a ser galardonados Son un orgullo también para nuestro municipio Cabe mencionar que nuestra ciudad Se ha convertido en uno de grandes eventos deportivos De carácter nacional e internacional Gracias a la coordinación entre el Sistema Cultural De Física y Deporte, el SIDEC Y de la Comisión del Deporte en Guanajuato Cote Encabezada por nuestro distinguido y comprometido sereniense Marco Raggiola Una vez más, Marquiux, gracias por tu apoyo Gracias también, Andrés, por tu trabajo Ustedes confían en nosotros Porque se vea tiempo a la infraestructura Para realizar estos eventos deportivos Hospedad a los visitantes Y no solo eso También poseemos atractivos jurídicos Para que luego de sus competencias Se diviertan y la pasen muy bien Bueno, bien, reconocemos a los universidades De pueblos paranacionales y populares Y el destaqueo resulta a los históricos Para nuestra entidad Les invitamos a recordar Los mejores momentos de estos eventos Nuestra juventud demuestra su grandeza A través del deporte Una y otra vez Han puesto muy en alto el nombre de Guanajuato En los podios nacionales 2022 ha sido un año crucial para el deporte Ya lo vimos Quinto lugar en los Juegos Nacionales con Ángel Primer lugar en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena Hoy continuamos celebrando las conquistas De las nuevas generaciones ¡Fuera! 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 ¡ 2. En la primera categoría, promotor deportivo, procedemos al ganador. ¡Adelante! El judo es una disciplina apasionante, forja deportistas aguerridos que una y otra vez han puesto el nombre de México y de Guadalupe en los podios nacionales e internacionales. Para César Manuel Martínez García, el judo y la vida son una filosofía que lo define. Su trabajo contribuyó a la cosecha de triunfos del saber vitrón, así como a la cosecha de 11 medallas en vivo en los Juegos Nacionales Coma de 2022. Y con los foros olímpicos del invierno en Beijing, China, en los que logró clasificar en el 22º lugar para Donovan, 2022 es el año más importante de seguridad deportiva. Por su trayectoria y éxitos, Donovan, el artista de las pistas de hielo, se ha decidido como merecedor del premio Estatal del Deporte 2018. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos los atletas de Guanajuato! Los últimos 12 años, sobre todo, es impresionante. De pasar del 19 al 5º en los Juegos Nacionales Económicas, al 4º en los Paralímpicos y al 1º en los Juegos Indígenas, habla del compromiso que tiene con respecto con el deporte y con sus deportistas. Y me preguntaba que cómo lo hicimos. La verdad es que la receta, pues es mucho trabajo, mucha disciplina de los deportistas, pero también generar las condiciones idóneas de entrenamiento y de apoyo. No es lo mismo, y ustedes no lo saben, no es lo mismo llegar todos bien informados, con sus alimentos, con sus entrenadores, bien descansados, que estados que no nos en otra casa no reciben el apoyo suficiente y que andan consiguiendo batería como pueden. Es importantísimo el apoyo. Por eso, y le agradezco mucho a Javier, porque los municipios también han entendido que tenemos todos que involucrarnos en los deportistas. ¿Y por qué es importante que los deportistas ganen estas medallas y sean nuestro ejemplo? Porque necesitamos más liderazgos como ellos. Hoy, tristemente, en nuestro país se hace una gran apología al clima. Hoy los niños quieren ser como el que escuchan en los marco corridos o verlo en la marco serie. Hoy necesitamos que los niños tengan preferentes como estos deportistas. Que los niños aspiren a ganar medallas como ganan ellos. Que sean los cocerios de la colonia, los cocerios de la familia. Y que aprendamos que la disciplina, el esfuerzo, el trabajo diario tienen recompensas. Y por eso, vamos a seguir apostando en apoyar a nuestros jóvenes deportistas. Por eso, felicidades a todos los medallistas, pero también felicidades a nuestros premios del deporte. No solo a los que compiten, nuestros dos grandes atletas en diferentes disciplinas, muy diversas, el judo y el patinaje. Pero que ambos brillen con luz.